Avanzando en apoyo y asistencia a los más de 1.7 millones de personas que fueron afectadas por la erupción del Volcán de Fuego el pasado 3 de junio, el gobierno de Guatemala anunció hoy que en noviembre se iniciará la edificación de 176 viviendas de 1.000 de la urbanización La Dignidad en la finca de la industria Escuintia. El titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Benito, indicó que el proyecto consta de 1.000 viviendas, de las cuales las primeras 176 serán entregadas en febrero de 2019. Aquí lo que tenemos es un modelo de cómo van a quedar las viviendas y en la urbanización. Ya empiezan tanto los trabajos de urbanización como los trabajos de construcción que se van a realizar de forma paralela ahorita al mes de noviembre. Ya empezamos a trabajar en la finca de la industria y ya tenemos un cronograma de entrega de viviendas. Están las primeras 176 viviendas para quedarse en el mes de febrero y luego ya viene una entrega mensual aproximadamente de la misma cantidad y se perdió una disminución en la ejecución derivada de la entrada del invierno, pero esperamos tener las 1.000 viviendas terminadas para el mes de septiembre del próximo año. El proyecto habitacional La Dignidad representará una inversión de 172.769.110.5 millones de quetzales y será dividido en cinco fases. Este también contempla áreas verdes y recreación para los beneficiarios. Todo eso tiene que ser también todo un proceso de socialización, no solamente con las personas que han sufrido el daño y la pérdida, sino con todas las personas que desde el momento colaboraron con voluntariado o con algún tema de participación funcional. El presidente de la República, Jimmy Morales, visitó hoy la casa modelo que se producirá en la finca de la industria, en donde anunció que posteriormente a la entrega total de las casas, la cual se proyecta, se concrete en septiembre del año próximo, se trabajará una terminal de buses como parte de la urbanización del sector. Para Deseate me informó Noe Pérez. Ah, así como está en la guía, voluntariado.